En el barrio Alto de Rosario, por el sector de Obras Públicas, se registró en horas de la mañana un accidente de tránsito donde una mujer que iba de parrillera salió lesionada en una de sus rodillas. El propietario de la motocicleta asegura que transitaba por este lugar cuando un perro se le atravesó en el camino. Hasta el sector llegó la ambulancia primero de mayo para prestarle los primeros auxilios a esta persona. Los habitantes manifiestan que en esta vía se vienen registrando varios accidentes de tránsito debido a la falta de semáforos que se encuentra sin funcionar desde hace varios meses. Hoy piden la inspección de tránsito para que prontamente se realice el arreglo semafórico de este sector.